El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, en el marco del cambio de mando en el Departamento de Policía del Magdalena Medio, ha dicho que no habrá contubernio entre el Ejecutivo y el Consejo. Los consejos son excelentes. Yo siempre he dicho que no vamos a tener, que esta administración no va a estar en contubernio con el consejo. Entonces los señores comunicadores, periodistas, van a ver que estos tres años que faltan van a ser de confrontación permanente entre la administración y el consejo, como pasó el año pasado. Pero al final lo importante son los resultados. Yo reconozco el trabajo que hizo el consejo el año pasado. No me negaron un solo proyecto. Todos los proyectos fueron aprobados. El mandatario de los barranqueños sostuvo que estas diferencias nutren las iniciativas que se tramitan en la Corporación Edilicia y puso como ejemplo la aprobación de los subsidios para el presente año. Nosotros propusimos la administración por la situación financiera del municipio bajar los subsidios, los subsidios a la basura, al acantarillado, al tema del agua. Los honorables concejales pensaron diferente y dijeron no y aprobaron igual los subsidios que teníamos en los años anteriores. ¿Qué hizo el alcalde? Pues aprobar lo que ellos aprobaron. Recordó el alcalde Echeverry que a pesar de las diferencias suscitadas con el consejo el pasado año, todas las iniciativas fueron aprobadas.